A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 14 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este periodo diario. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos con nuestro informe técnico diario en la acción de Bancolombia Ordinaria, que el día viernes habría abandonado su desplazamiento al CISTA en este marco de tiempo, soporte técnico que habría ubicado en los 39.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 42.000 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, que ya completa cuatro jornadas en puerta de la oferta, y en la jornada que culmina estaría elaborando una vela tipo peonza, soporte técnico ubicado en los 1.220 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 1.270 puntos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 240 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 37.600 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 7.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. Por su parte, la acción de Celsia, que ya completa cuatro jornadas en puerta de la oferta, soporte técnico ubicado en los 2.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.500 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 2.800 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una resistencia cercana a los 3.300 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.300 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 14.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 15.700 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, muy cerca a su primera resistencia técnica, demarcada en los 2.660 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros informes técnicos diarios, y un soporte ubicado en los 2.500 pesos, este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que mantiene como soporte técnico los 1.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.300 pesos. Ambos niveles técnicos presentan una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1.530 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, un soporte cercano a los 59.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 64.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa con su tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 8.000 pesos, este nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal, y una resistencia cercana a los 9.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción del Grupo Subordinaria, con un soporte cercano a los 37.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 43.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Ise, elaborando velas tipo peonza, ajustada a su primer soporte técnico cercano a los 18.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 19.500 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y que ya se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.100 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 52.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 45.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 550 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una resistencia ubicada en los 600 pesos. Para este marco de tiempo permanece una tendencia lateral. La acción de Preferencia Laval en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 34.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 33.200 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que mantiene como soporte técnico diario los 2.030 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 2.400 pesos, para este marco de tiempo se conserva un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcorje Colombiana, con un soporte técnico ubicado en los 12.500 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 14.700 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcavía, que conserva como soporte técnico diario los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 26.000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 5.700 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada en los 5.000 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sur, con una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 12.300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 11.200 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. Continuamos con la acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 4.050 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 4.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, con una resistencia ubicada en los 8.500 pesos, ajustada a su promedio móvil de 200 días como resaltábamos en nuestros últimos videos técnicos, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.